Mucha atención con este reporte sobre lo que está pasando en Nariño, donde las bandas criminales dedicadas a la explotación de oro dejan a su paso solo devastación. Pues Juan Diego, las autoridades le dieron un duro golpe a estos delincuentes, pero se llevaron la amarga imagen de cómo quedaron devastadas hectáreas de esa región. No, doña Azucena Lievan, usted no suene los detalles. Alejandra, buenos días. Es una tragedia ambiental que parece no tener fin, a pesar de las acciones de las autoridades, en este caso de la Policía de Carabineros, en coordinación con la Fiscalía y las fuerzas militares, llegaron hasta Magüipayán, en Nariño, donde extraen el oro de manera ilícita, pero dejan destrucción y una verdadera catástrofe natural. Este es el informe. Estos hombres de la Policía Nacional se preparan para un gran golpe. Llevan clara una misión. Los químicos. Bueno, químico acá y Álvarez acá. Dos químicos. Listo. Ya en la zona de Magüipayán, en Nariño, aledaña a los ríos Magüipatía, colocan de manera estratégica explosivos en máquinas dedicadas a la explotación ilícita de oro. Los pocos hombres que aún quedan en esta zona escapan, mientras los agentes expertos de la Policía de Carabineros extienden las cuerdas para destruir las cinco excavadoras utilizadas por las mafias del narcotráfico en esta región. El grupo armado organizado residual Oliver Sinisterra genera cerca de 30 kilogramos de oro al año, cuyo valor comercial es de 6.800 millones de pesos aproximadamente. Con este golpe de las autoridades, dejarían de percibir 1.360 millones de pesos. La zona está devastada, como se aprecia en estas imágenes. Los hombres de la policía sobrevuelan la región y el impacto es sobrecobedor. Son 40 hectáreas deforestadas en esta zona. Lo que se aprecia en verde son las piscinas que están contaminadas de mercurio. La margen del río arrasada. Las mafias utilizan 12.5 kilogramos de mercurio mensuales, que según las autoridades es suficiente para contaminar un aproximado de 6.2 millones de metros cúbicos de agua, acabando con peces, reptiles, aves y demás fauna y flora de la región. Los policías quedaron expuestos a su llegada. Estos tanques de gas esperaban su arribo. En lo corrido del año, se ha logrado la incautación y recuperación de 3.5 millones de galones de hidrocarburos en el departamento de Nariño. El año pasado, se deforestaron en este departamento cerca de 5.000 hectáreas de bosque. El fenómeno de la deforestación causado por la minería ilegal produce sedimentos que afectan ríos, como en este caso el Magüí Patía. Este último, considerado como el segundo más caudaloso del litoral pacífico y de gran importancia como medio de transporte y fuente de alimento y trabajo de centenares de familias en esa región. Según datos del IDEAN, en Colombia se han afectado en el último año 171.685 hectáreas. Para conocer más datos de este operativo, nos acompaña hasta ahora el general Jesús Alejandro Barrera Peña, que es el director de Carabineros y Seguridad Rural de la Policía Nacional. General, buenos días y cuéntenos qué pasó al final de este operativo. Azucena, muy buenos días. Un saludo a todos los televidentes que nos ven a esta hora de la mañana. Indicarles que ese reporte tan completo que usted nos presenta se deriva de la investigación de más de un año. Es el trabajo de investigadores de la Dirección de Investigación Criminal, de la Fiscalía General de la Nación, de investigadores del CTI, en donde con toda la apropiación de la evidencia llegamos hasta este punto para hacer diligencias de allanamiento y como ustedes vieron, se logró ubicar cinco máquinas de gran calado. Estamos hablando de retroexcavadoras, de un motor, las cuales fueron destruidos en incito, teniendo en cuenta que la capacidad de producción ilegal de oro, como usted bien lo mencionó, de estas solas cinco máquinas y de este motor podrían llegar a tener una capacidad de hasta 30 de kilos anualmente. y ya usted ya nos mencionó la cantidad comercial que podía producir y que no solamente llega a los grupos que se dedican a estas economías ilegales, sino a los grupos armados ilegales que tienen la intención de control territorial en el suroccidente del país. Sí, general, pero al final lo que vemos es esa devastación, lo que decíamos, ese terrible panorama en esa región del país y que Nariño se ha convertido en uno de los departamentos más afectados por la deforestación. ¿Cuál es la imagen que se llevan ustedes, los policías, cuando hacen estos operativos y cuánto tiempo se puede recuperar esta naturaleza que se ha destruido? El tema es bastante complejo porque estamos hablando que la mayoría de extracción minera que se realiza en el suroccidente del país, específicamente en el departamento de Nariño y donde hay una gran producción que es el Triángulo de Telenví, en donde está la convergencia de Roberto Payán, Magui Payán y Barbacoas, como usted lo mencionó, sobre el río Patía y el río Magui que desemboca en el río Pacífico. Desafortunadamente se hace de manera ilegal y se utiliza el mercurio. La devastación que genera el mercurio a los recursos hídricos, usted también lo menciona, es incalculable, en donde no solamente se acaba con la biodiversidad, sino también hay una devastación de bosques porque es donde se talan para hacer estas piscinas con procesamiento de mercurio que generan un daño de incalculables cantidades a la biodiversidad, al ecosistema en esta región del país. ¿Cuánto tardaría en volverse a recuperar? Son muchísimos años y desafortunadamente no solamente se da por la extracción ilegal de yacimientos mineros, sino también por la convergencia que se da con la producción de estupefacientes en esta zona del país. Pues muy triste, General, lo que está pasando en ese departamento y la devastación que estamos viendo. Muchísimas gracias por esta información a Noticias Caracol, General. Muy buenos días. A usted, Susana, muchísimas gracias. Muy amable.